¡Aplausos! 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 Dime, ¿quién eres tú? Que de mí no te canta ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dime, ¿qué por más que de ti yo te alejo de vistes que me amas? ¡Aplausos! Dime, ¿cuál te cuento? Dime, ¿qué por más que de ti me has entendido? ¡Aplausos! ¡Qué por más que de ti me amas! Tengo que seré yo para me despertar ¡Pero no te cuento! ¡Aplausos! ¡Qué por más que de ti no! ¡Aplausos! ¡Por per más que de ti no me canta ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y tú pides amándome a ti De este cielo, bienvenido al Señor de mi vida Volveré a tu hermano, y por aquí hay que pasar Ayer me apuesto, y tú pides amándome a ti Y tú pides amándome a ti Yo pides amándome a ti Y tú pides amándome a ti De este cielo, bienvenido al Señor de foundations Y yo pides amándome a ti Y tú pides amándome a ti Y tú pides amándome a ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!